Hola que tal gente como están? El día de hoy les traigo una guía actualizada de la cueva de entrenamiento o gruta de entrenamiento Voy a explicarles que personajes actualmente se pueden estar llevando a pesar de que ya hay muchas guías antiguas pero ya pocas actualizadas Lo que pasa es que es prácticamente lo mismo, solamente que ustedes ya pueden variar con más personajes porque han salido muchos más personajes Desde la primera vez que llegó este modo en el juego Comenzaremos explicando cosas super básicas para la gente iniciante que de repente ve este video Puedes decirle que este modo tiene 3 niveles, a menos nivel es mucho más fácil, a mayor nivel es un poco más difícil Pero bueno, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Tenemos acá una barra a la derecha donde van a ser las veces completadas por nosotros Vamos a ir completando 3 veces, 6, 9 veces, sería lo máximo que debemos completar Y una vez completado pues terminas con la gruta de entrenamiento y terminó todo Otra cosa que debemos tomar en cuenta son los equipos espejos los cuales nos enfrentaremos Serán prácticamente nuestros mismos equipos, bien chetados, bien fuertes y tenemos que derrotarlos Eso va a aparecer cada 3 pasadas, bien, cada 3 completadas Aparece un ámbar de ilusión, otro 3 más, aparece un ámbar de ilusión y hasta el final también aparece otro más Esta es la barra que dice Aparecerá un ámbar de ilusión cuando el medidor esté al máximo tras ganar batallas Tal como sugiere su nombre, el ámbar de ilusión crea ilusiones de héroes que el jugador, o sea tú Has utilizado en batallas anteriores Así que prácticamente es así muchachos, ok, prácticamente es así Tienes que enfrentarte a tus mismos personajes Así que debes tener mucho cuidado por poner personajes demasiado fuertes en algunos niveles Bien, así que esas son las cosas básicas que debes entender esto Y ya está, no hay mucho más que explicar Por último, solamente decirles que esos martillos son bien escasos en el juego Y esos martillos prácticamente hacen que tu mejora de tus equipamientos sean mucho mejor Es decir, una mejora por ejemplo de algún ítem Esos martillos solamente úsenlos para equipamientos SCR y UR de tus personajes, bien Así que solamente usen para equipamientos SCR y UR Así que eso, teniendo en cuenta, vamos a hacer una prueba para que ustedes vean Como es el funcionamiento antes de que ustedes lo usen Voy a usarlo yo, por ejemplo estoy con un cinturón de escanor, bien Miren esto, esto lo que hace prácticamente este martillo es subir y aumentar la bonificación o substat del ítem Vamos a hacer esto y vamos a ver que ese 2.9 se convierte en 3.3% de por sí Hemos completado esto y eso es lo que hace el martillo No es como un yunque, que lo que hace el yunque es ponerlo de manera al azar, de manera aleatoria Vamos a probar otra cosa más para que ustedes vean lo que sucede Miren este ítem, por ejemplo este ítem no conviene usar martillos con ítems que estén demasiado bajos Estos martillos solamente valen la pena usarlos cuando el ítem o el substat está con un 2.5% hacia adelante Ya que no sube una gran cantidad de por sí Voy a tener que sacrificar Vamos a ver esto subiéndolo como martillo No conviene Ok, como ven no conviene No conviene mucho y mejor hacerlo de manera aleatoria con un yunque Hasta que tengas un 2.5% porque esos martillos como digo son demasiado escasos de conseguir Así que tiene que haber una forma muy óptima para usarlos Es por eso que los tengo guardados Porque tengo que ver y tengo que pensar bien para quién o para qué personaje voy a tener que usar ese martillo Por último también explicarles de que cada nivel tiene diferentes tipos de recompensas Por ejemplo vamos a un nivel 1 y vamos a ver que las recompensas son menores que las de un nivel 2 o nivel 3 Podemos participar en batalla Y vamos a ver que las recompensas aquí son de esa forma Bien, tenemos 10, 3, un 50%, 35% Tenemos 3 yunques, 2 piedras de despertar de 4 estrellas Y martillo de vaisel tenemos 15% Solamente viene uno nada más Vamos a ver que el nivel 2 es mucho mayor Y el nivel 3 por ejemplo que está cerca Vamos a ver que aquí están dando recompensas Una cantidad de 22.5% Es decir, hay menos chance que te salgan estos ítems que son no tan buenos Esto tiene más chance que te dan prácticamente 9 yunques y 5 piedras de 4 estrellas Que esto prácticamente se convierte en una piedra de 5 estrellas Bien, cuando vas con el intercambio con King Y aquí te dan un 30% para que te pueda salir un martillo de vaisel Entonces es por eso que conviene también hacerlo en nivel 3 Pero bueno, cuesta un poquito, sí, cuesta un poquito Pero poco a poco tú, mientras vas avanzando en el juego, vas a poder hacerlo mejor Y algo extra que me estaba olvidando es que en este modo muchachos No funciona y no aplica los equipamientos Solamente aplican el nivel del personaje, las estrellas que tenga el personaje Las skins del personaje y los dupes del personaje Son esas cosas que el juego aplica en este modo No aplican ningún tipo de equipamiento Da igual que equipamiento lo coloques Eso no va a aplicar aquí Por el tema de la clase de combate O algún tema de más ataque, más vida, etc. Eso no se aplica en este modo Una cosa más que me estaba olvidando es que cuando tú uses un personaje No puedes volver a utilizarlo Es decir, por ejemplo, en esta primera misión Usaremos, no sé, de repente un escanor Ya, ese escanor elegido No puedes volver a usarlo hasta que termines Y completes la gruta de entrenamiento Una vez terminado, se reinicia todo Y ahí recién puedes volver a utilizarlo Comenzamos entonces con el nivel 3 En mi caso iremos con el nivel 3 Recuerden que los jefes que nos salgan Sale de manera aleatoria Terminas, por ejemplo, toda la gruta de entrenamiento La completas Y el orden que te salgan los jefes no es el mismo Suele variar Así que bien Vamos a comenzar primero con los personajes que se van a usar aquí En este primer jefe tenemos un enemigo de color verde Así que podemos llevar personajes de color rojo Para hacer mucho más daño Y en cuanto a sus pasivas, la más notoria es esta El cual es inmune a petrificar y congelar No se le puede aplicar algún tipo de petrificación Ni congelar Sus habilidades no son tan fuertes tampoco Sus habilidades prácticamente son de debuff Aplica veneno Aplica reducción de estadísticas de punto de salud Y su ultimate aplica corrosión Son prácticamente poderes que te va haciendo daño Al final de cada turno No es un poder directo Así que entre comillas es bien fácil Lo que más te recomiendas para esta misión Es llevar al gran Slader Ya que este personaje tiene una habilidad Que hace que el enemigo no use habilidades de desventajas Dominación Lo deshabilita todo Salvo las habilidades ofensivas Como ven Como ven Las habilidades de este enemigo De este jefe Son prácticamente Con calaverita Esta calaverita no es nada ofensivo Solamente son aplicaciones de desventajas Ese es entonces el primer personaje Que tenemos que llevar sí o sí De manera obligatoria Entre comillas Como segundo personaje Casi obligatorio Tenemos que llevar a Vivian Vivian Va a ser el personaje Que va a deshabilitar Su ultimate Bien Esta es la habilidad Que quita Bueno No quita Deshabilita los ultimates Del enemigo Y va a ser Para que prácticamente El enemigo No haga prácticamente nada Así que bueno Estos son los dos personajes Sí o sí Que tienes que llevar Para esta misión Aquí puedes llevar Lo que tú quieras Así que para eso Voy a aplicar un filtro Para personajes rojos Nada más Ya que este personaje Es verde Y nos va a convenir Llevar personajes rojos Yo en mi caso Yo llevo a Meliodas Demonio rojo ¿Puedes llevar otro? Sí Puedes llevar otro Puedes llevar por ejemplo A un Kyo Puedes llevar Un Celdres Un Gloxina rojo Un Sariel Lo que tú quieras Pero ojo Todavía no te desesperes Porque estos personajes Todavía van a seguir variando Para las demás misiones Porque como ya les dije No podemos usar Personajes repetidos Para la siguiente misión Así que todavía No elijan de manera tan Apresurada Tienen que saber Y tienen que ver Todas las misiones Para que no Elijas personajes Que no puedes elegir después Aquí De cuarto Llevaré cualquier cosa Me da igual La verdad Bien Me da igual No hace tanta falta daño Así que voy a llevar El menos Que tengo leviado Y aquí Voy a aplicar Prácticamente un poquito De linkeos Recuerden que los linkeos Sí se pueden repetir Bien Los links Sí se pueden repetir Así que ustedes Pueden llevar personajes Lo más fuerte que tengan No sé Un escano Por ejemplo Etcétera Etcétera Muy bien Pasamos la cantidad de CC Así que no me preocupo mucho Y vamos al gameplay De una vez Así que bueno Voy a mostrarles Más o menos como es Recuerden que tienen que Ver todas las partidas Porque si no ven Todas las partidas No van a poder Ustedes Elegir bien Los personajes Ok Para esta misión Tenemos que aplicar Lo que le dije Esta habilidad Bien Esta habilidad Esta habilidad Dura dos turnos Así que tenemos esto Y como ven Puras calaveras Y no va a hacernos Ningún daño Lo que voy a hacer yo Es mover esto Y tirar esta habilidad Ustedes pueden llevar Comía también En mi caso No estoy llevando Porque no lo necesito Muy bien Tenemos otra más Como ven No me tiró Ninguna carta Y tampoco Me volverá a atacar aquí Porque Ella solamente usa Cartas de calaverita Que es de buff Así que lo que voy a hacer Ahora es rushar El ultime de él Un orbe más Tiro otra más Y tiramos Otro poder más Por ahí Eso Muy bien Como digo Es super fácil Este boss No es tan difícil Listo No nos ataca Y es más Puedo hacer que no me ataque Tampoco en el siguiente turno Meto otra vez esto Como ven ahí Puras calaveras Y tiene lo que son espadas Esas espadas Es ultimate Tenemos a Vivian Para eso Vivian Desabilita los ultimes Así que tiro esto Por ejemplo Y sigo tirando cartas X Bien Da igual Eso Muy bien Y como ves El enemigo No te ataca Bien No te ataca para nada Así que puedes usar Lo que tú quieras Nuevamente Tira lo que es Eso de aquí Si tienes otra habilidad De Vivian Para deshabilitar Lo puedes hacer Pero en mi caso Yo ya voy a atacar Porque no me hace falta más Muy bien Lo bueno de la habilidad De Meliodas Es que tiene punto débil Hace que hace mucho más daño Con enemigos Con desventajas Así que se pasa Esta primera misión De Vivian Tenemos los premios Y como ves Ahí los personajes Estaban con candado Eso quiere decir Que no podemos Volver a utilizarlos Es por eso Es por eso que Tienen que tener mucho cuidado Cuando vayan al siguiente Y al siguiente Y al siguiente No pueden usar Como ustedes deseen Porque si no Va a ser un poquito Más difícil Tenemos La segunda misión Ya estamos Llevamos paso a uno Nos toca ahora Con Gelebran humano Este Gelebran humano Vamos a verlo Poco a poco Como ven Tenemos un personaje De atributo Fuerza O sea Color rojo Podemos llevar Personajes azules O rojos También Su pasiva Más notoria Es que también Es inmune A petrificar Y congelar Bien Y no se le pueden Quitar orbes Sus habilidades Son de debuff Y bufeo Lo que hace Es aplicar Hemorragia Y aquí Prácticamente Se aumenta Su ultimate También aplica Hemorragia Bien Así que lo que se usa Aquí son personajes Que hagan ruptura Es decir Que hagan por dos De daño Cuando el enemigo Tenga Cuando el enemigo Tenga buffos Por eso Tenemos que aplicar Esto de aquí Bien Lo que hace Es aumentar su ataque Y eso es un bufeo Para él Así que lo que vamos a hacer Es llevar personajes Azules Como mencioné Que hagan daño En ese sentido Voy a llevar Por ejemplo Ustedes pueden llevar Alguien que Tenga esa habilidad El cual sería La habilidad De ruptura Bien Esa habilidad de ruptura Hace por dos De daño Contra enemigos Con ventajas Así que puedes Puedes llevar Remur Si lo tienes Yo llevo A Rimuru Puedes llevar También A Matrona Que Matrona Sería el personaje Casi obligatorio Llevar aquí Porque hace muchísimo De Matrona Y De aquí Prácticamente Yo llevo A este señor No hace mucho Daño No hace mucho daño O sea Tiene detonación O sea Por cada orbe Que tiene Hace mucho más daño Puedes llevarlo también Yo lo llevo De esa forma Anto ¿Puedo llevar Otro personaje? Si Puedes llevar Otro personaje Pero que no se repitan En las demás En las demás Misiones que tenemos Más adelante Bien Para que No Entre comillas La mal logres Muy bien Aquí Tenemos El cc Si no No Todavía no No podemos pasarlo Así que vamos a llevar Otro personaje Por ahí Extra Que no nos sirva Voy a llevar Ese de aquí Me da igual La verdad No es tan Necesario Listo Vamos a hacer así Y nos vamos A la misión En esta misión Te puedes llevar Solamente Matrona Matrona es un personaje Muy bueno Para el tema De aplicar Bastante daño De igual forma Ojo De igual forma Van a ver Los demás personajes Que se van a usar Porque hay algunos Que si son obligatorios Si o si En este caso Ninguno de los tres Personajes Son obligatorios De por sí Ella si es necesaria Sería bueno Que la llevaran Pero no es tan Obligatorio Gente No es tan obligatorio De hecho Esta es la única misión Donde Puedes llevar Otro personaje Chetados También Muy bien Hasta escondor Dawan También la puedes llevar Aquí Sin ningún problema Dawan También la puedes llevar Muy bien Tiremos Voy a tirar Esa carta No es más Voy a tirar Esa carta Que no me sirve Movo cartas También Y tenemos Esa carta Listo Todavía no voy a llevar La La habilidad No voy a tirar todavía La habilidad Que hace ruptura Voy a esperar A que se ponga buff Vamos a ver Lo que si Es que hace daño Bastante daño A pesar que estamos Con ventaja Ahí está Aplicó su buff Así que Lo que voy a hacer Es tirar La habilidad Es con ruptura Tengo Tiro esto Tiro esto Y tiro eso de aquí Hacemos bastante daño Sabiendo que este tipo También es bien Bien duro Bien hardcore Así que bien Ahora Vatirá su última Y posiblemente mate A un personaje Ok Uh Se fue contra Matrona Posiblemente Tu personaje Si Se emula rápido Porque este ultimate Es muy poderoso Bueno No hay problema No hay problema No hay problema Lo que si Este tipo Es muy débil A los ultimates Eso si Es muy muy débil A los ultimates Pero bueno El daño que le hemos hecho Es bastante 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 Así que Todavía está con buffeo Así que Vamos a usar Matrona también igual Hacemos esto Esto ojo No hace mucho daño De por si Pero La cantidad de daño Infligida Bastante Y tenemos esta cantidad Esa carta Perdón Listo Muy bien La carta que se viene Es una carta de detonación A más orbes Más daño Eso Muy buena De igual forma Puedes rollear el ultimate Lo tiras Y ganaste También le puedes hacer eso Bien Como digo En esta misión Tu puedes llevar Otros personajes Los que has visto No son tan obligatorios Creo que Matrona sería la más Optima Pero no es tan obligatoria Así que Ya saben Puedes llevar También otros personajes Vamos al siguiente nivel 3 Que sería Uy Ya Este si es complicado Bien Este Es el único jefe Que es el más fuerte De todos Bien Es muy muy fuerte Así que debes tener Debes tener muchísimo Muchísimo cuidado Para este jefe Tenemos habilidades Demasiadas Ofensivas Muy muy ofensivas Vamos a ver Sus pasivas Lo que hace es Aumenta 3% De esticas ofensivas Al recibir un ataque Inmune Aturdimiento Petrificación Y deshabilitación Y deshabilitación Ofensiva Es decir No se le puede Deshabilitar Sus ataques Y nada más Lo bueno es que Si se le puede Congelar Si se puede Congelar Así que tenemos Otros personajes Muy bien Tenemos punto débil Que es ultimate Es bien 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 fuerte Así que Que uso yo En esta misión Lo que uso yo Es a Jericho Uso a Valenti También Para que reduzca El daño Ya que le reduzco La perforación Uso a Jericho Para tirar su ultimate Y aquí Uso a Hellebran verde Aquí también Se puede llevar Otro personaje Santo Si También se pueden Llevar Otros personajes Ok Así que No están Ah Y aquí de cuarto Uso a Lilia verde Para que Reduzca el ataque Bueno No el ataque Pero hace que Llenemos un poco más Tenemos esto aquí Bien Pero esto solamente Se aplica Ojo Esto solamente Se aplica Para PvP Nada más Pero esto es muy bueno Ok Aquí como digo Ustedes también pueden Llevar otro tipo de personaje No es tan obligatorio También Y lo único Y lo mejor aquí Me imagino que si eres nuevo Vas a sufrir mucho aquí Vas a sufrir bastante Bastante aquí En este boss Muy bien Pueden llevar también Defensa si quieren O pueden llevar también Lo que es comida De este De evasión Cosas así Pero bueno Vamos a jugar esto Bien Aquí lo único que importa Solamente es el ultimate De Jericho Bien El ultimate De Jericho Puedes también llevar Por ejemplo A Merlin Roja También puedes llevar Merlin Roja O Gustav Porque esos dos personajes Pueden congelar Bien Pero Aparte de llevar Esos dos Tienes que llevar A alguien que haga Mucho mucho daño Porque hace bastante Bastante daño Así que lo que yo hago Mi estrategia Es Ponerme Buffeo De Heller Verde Tiro esto Y tiro una carta De punto débil Jericho Es la que va a hacer Bastante daño Aquí Y si no es Jericho Lo hace Valentí Miren ese daño Que acabamos de hacer Es bastante daño Recuerden que este personaje Es personaje azul Así que nos conviene Tirar personajes Perdón Usar personajes verdes Miren ese daño Es Es un daño insano Primero va un personaje Que tenga menos vida Es por eso que se fue Contra Helbrand Muy bien Ahora Usamos esto Usamos esto Y Usamos esto Para que se reduzca un poco Su Peso Muy bien Va a matar un personaje Eso si Con su ultimate Su ultimate es muy fuerte Su ultimate es demasiado fuerte Aquí lo que pueden hacer Como dije Ustedes pueden rushar También ultimate Y tirarlo de una vez O sea mover cartas De personaje Y ya está Listo Ella me da igual La verdad Dale Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos todavía Valente por aquí Y lo que sí Es que le hace daño Mucho la hemorragia Lo que hace la hemorragia Es Jericho Listo Lo pasamos Muy bien Ojo Que el mismo equipo Que estoy usando yo También lo usé Cuando inició La gruta de entrenamiento Y cuando inició La gruta de entrenamiento Teníamos personajes No en 80 Creo que era level 70 O 75 Si no me recuerdo Tampoco existían Los super awaken Y demás Así que ahora sí Estamos en el nivel 3 Lo que tenemos que hacer Prácticamente es Batallar Como ven esto Tenemos 100% Tenemos que enfrentarnos A nuestra ilusión Ahí está Está prácticamente fantasma Contra quién Nos vamos a enfrentar Tenemos que ver en la lupa Y vamos a ver aquí Acá está Tenemos el equipo Que usamos Al inicio Como son rojos Tenemos que usar Personajes azules Así que Lo que hago yo Es filtrar esto O también puedes llevar Personajes rojos Puedes llevar a Dawan Si quieres Da igual Yo llevo personajes En área Llevo a este Meliodas Llevo también Por ejemplo A Lidia Para cambiar la perforación Y pueden llevar También Este Lo que quieran Aquí sí pueden llevar Lo que quieran Pueden llevar hasta esta Dianne También Llevo a Lile por aquí Y suficiente Suficiente Pueden llevar Todo 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 Si Pueden llevar Todo Excepto un Ban Bien Excepto un Ban Todo Excepto un Ban Pueden llevar A Lidios A Darmiel A King también No a King no Ojo Todos menos a King King no lo lleves Eso sí No lo lleves Muy bien Aquí da igual De cuarto Voy a llevar A Gildaner Azul Para comentar un poco La defensa Y listo Aquí prácticamente Voy a llevar Personajes de linkeo Que sería esto Muy bien Ya de aquí da igual Porque tenemos Muchos SC Muchos SC Así que vamos A jugar Contra nuestro Fantasma Contra nuestro equipo Que hemos usado El equipo más complicado Creo que es Con el equipo De este Un escanor Personajes así Ya que como digo Tengan cuidado De usar personajes fuertes No usen personajes Tan fuertes Excepto En esas batallas Porque si no Imagínate Que hayas llevado Por aquí No sé Un Lost Vane O un personaje Tan fuerte Que tú tienes que Batallar contra él Y no puedas Matar a tu mismo equipo Así que Eso Llevo esto Esto Da igual La verdad Que da igual Hacemos bastante daño Con Meliodas Meliodas Hacen un montón Un montón De daño Muy bien Esta es la habilidad Que quita más Puedes llevar a Rugal También si quieres Porque es perforación Muy bien Meliodas Contra Meliodas Ok Eh Tenemos esto Esto Y Esto aquí Va a hacer daño En área Muy bien Eso Perfecto Muy bien Listo Esto es súper sencillo Cuando lo vas Cuando lo manejas De esa forma Se vuelve demasiado sencillo Vamos a aplicar Lo que es Ultimate Tiramos Esto Tiremos Esto Y tiramos esto Aquí De cuarto Muchachos También usa personajes No tan fuertes No tan fuertes Por ejemplo Yo usé a este personaje Es bien débil Por eso lo llevé Porque la idea Es llevar personajes No tan fuertes La idea es esa Bien Listo Terminamos Nuestro Ambar Miren Que premios Tan bonitos Estos Muchachos Estos ítems Son demasiados Demasiados Escasos Al igual Que los martillos Creo que los martillos Y esas piedras Desgrabados Son las más Pero más Escasas Bien Terminamos Con nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Ahora si Vamos con los Siguientes jefes Nos toca ahora Con este tipo Que saca la lengua Para este tipo Vamos a leer Los Los poderes Que tiene Punto débil Por 3 Bien Yo uso Terrieri Es un personaje De color verde Así que por eso Por eso llevamos Personajes rojos Yo uso Terrieri Aquí también Aquí también Puedes llevar Puedes llevar Puedes llevar Pero no recomiendo Puedes llevar un sariel También si quieres Pero si pones un sariel Es un equipo Muy difícil De batallar Sin caso Te sale Para poder Enfrentarte A tu mismo Tu misma ilusión Así que Es por eso Más que nada Bien Voy a llevar A otro personaje X Bien Llevemos Por ejemplo A Celdris Bien Da igual Pueden llevar También otro personaje Y de cuarto Llevemos Uno que también Sea débil Bien Sea débil Y que no sea Tan 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 difícil Vamos así Llevemos Los personajes De linkeos Para que hagamos Bastante daño Eso Muy bien Y Listo Ok Muy bien Celdrinos Obligatorio Pueden cambiarlo También Pero como es Verde Hagamos Daño Hagamos daño Y hagamos daño Pueden llevar Si quieren También a Van Rojo También O sea Cualquier tipo De personaje Que sea rojo Cualquiera Quien depende más Es Derieri Y Derieri Hace mucho Mucho daño Si no es Derieri Gente Yo no usaba Derieri Tampoco Porque no la tenía En ese entonces Yo usaba A ella Y tiraba Últimes De ella Nada más Aquí recomiendo Que vayas Con comida De orbe Para que Tires el último Rápido Porque hace Mucho daño Eso sí Hace mucho daño Como digo Aquí la idea Es que Creo que Si tienes Otro personaje CD6 En este caso Personajes SR Bien SR No como los SR Por ejemplo Como Derieri Listo Por ejemplo Voy a rusher El último De ella Para que ustedes Vean Bueno Hace lo mismo Con Derieri Derieri Lo voy a dejar De un ladito Vamos así Y tiramos El último Listo Tenemos el último Y le vamos a hacer Un montón de daño Eso Personaje SR Sencillo Muy bien Lo que sí Hace mucho daño El punto débil Como ven El punto débil Hace mucho daño Otro punto débil Más Listo Ahora voy a quitarle Orbe Saldres Bien Pueden llevar a Van Roja También que quite Orbe Vamos con Esto Ataque Y vamos con El ultimate Listo Y Muy bien Así Lo pasé con Un personaje SR Bien Ese personaje El hijo Roja El ultimate Nada más Quita bastante Listo Ahora sí Derieri Ni siquiera lo usé Pero si tienes A Derieri Pues úsala Si no Puedes llevar también El hijo Roja De hecho Hice que Sea a propósito El hijo Roja Para que la gente Vea que no siempre Son personajes Tan difíciles De conseguir Tenemos a Hendrickson Hendrickson verde Aquí puedes llevar Cualquier tipo Cualquier tipo De unidad verde Cualquiera En mi caso Yo uso a Eren verde Pero bueno Sé que mucha gente No tiene Eren verde De hecho Es más Vamos a llevar a Este tipo Llevemos a Melivas Modasaldo Llevemos también A este señor No bueno Llevemos también A personajes verdes Ya que este personaje Es azul Bien Este personaje Tiene habilidades Como Chance crítico Ataque normal Y su ultimate No es la gran cosa La verdad No es la gran cosa Aumenta 3% Chance crítico Y aumenta Su daño crítico O sea No es la gran cosa Y a la vez Si es Entre comillas Aquí puedes llevar A Melivas Demonio verde Melivas Demonio Perdón Melivas verde también Así que vamos a filtrar Y vamos a usar Personajes verdes Puedes llevar también Este Arthur También También lo puedes llevar O si no Es más Dejemos esto Porque sé que hay gente Que no lo tiene Llevemos también De personajes verdes Llevemos también A No sé Puedes llevar a esta Elizabeth También Puedes llevar también A esta chica Puedes llevar a Roxy Llevemos a Roxy verde Llevemos también Otro verde Llevemos también Si quieren Pueden llevar Dejemos A ver A quien llevamos A quien llevamos A quien llevamos Vamos con este Meliodas Y listo Ya está De aquí de cuarto Llevemos A ella Da igual Da igual Así que eso Vamos a usar Lo que son los linkeos Nada más Y terminamos Como dije Ustedes pueden llevar Otros personajes También No es obligación Que sí o sí Lleven A los que están viendo Creo que En esta misión Pueden llevar Cualquier tipo De personaje verde Ese señor Hace más daño Así que Bien Estos No se vuelven a usar Después Así que Pueden usarlos Sí o sí Lo pueden usar También Así que Dentro de todos estos Quien no recomendaría Que lleven De los verdes Porque esto Es lo que vamos a ver Después De lo que no vas a tener Que llevar Es a Escanor Escanor No lo lleves Y a Merlin tampoco No lleves a Merlin No lleves a Escanor Ninguno de esos Todos lo lleves Lo demás Si puedes llevar Es más Puedes llevar hasta Hawk Si quieres De verdad Puedes llevar hasta Hawk Es más Vamos con Hawk Para que Para ustedes Sea más sencillo Y tampoco a Gustav Tampoco En fin Vamos a ver Vamos a hacer esta misión Como digo Es una versión actualizada Con personajes actuales Es una guía Un poco larga Va a ser un poco larga Porque son varias misiones Y tengo que estar explicando Ok Listo Muy bien Muy bien Muy bien Ahora que vamos con Hawk Vamos con puro Hawk Listo 20.000 de daño Lo que si es que tiene Bastante vida Eso si Listo Hemos hecho 3 poderes Y miren Le hemos quitado poquito igual Eso Muy bien Eso Puedes llevar también A Hendrickson También puedes llevar Hendrickson Su especial Entre comillas Es fuerte Y a la vez No tanto Vamos con esto Y vamos con eso Perforación Eso Eso Vamos Roxy Bastante daño Que hace Roxy La verdad Mucho Mucho daño Ahora Se viene un ultimate Ok Resiste Porque la tengo La tengo leviada 80 Eso Muy bien Y tenemos el ultimate De Hawk Hawk va a ser El personaje de aquí Que va a hacer más daño De hecho Arthur Está prácticamente Para Para Apoyarnos Por su pasiva Listo Muy bien Terminamos La misión Con Hawk Eso Siempre Tienen que tomar en cuenta Los atributos Del enemigo Cuando son azules Puedes Hay que ir con verdes Cuando son verdes Tienes que ir con rojos Y cuando son rojos Tienes que ir con azules Vamos al siguiente boss Siguiente jefe Ahora nos toca Con el dragón Este dragón Este dragón También es sencillo Solamente debe llevar A Escanor Acá si debes llevar Si o si A Escanor Y si o si A Merlin Verde Aquí puedes llevar Si quieres A Gustav Bien Para que aguantes Un poco Por su hielo Y de cuarto Puedes llevar A quien tú quieras A quien tú quieras A quien tú quieras Yo recomiendo Llevar un personaje No tan fuerte Porque imagínate Que te toque A este personaje O este equipo Como enemigo A que tenés muchísimo cuidado Con eso de ahí Llevemos uno Que no nos sirva mucho Ahí está Llevemos a esta Guila Aquí llevemos A este señor Aquí por aquí Y creo que pasamos El CC Si, si lo pasamos Aquí recomiendo Que vayas con comida de orbe Bien Así que Eso Quienes son Si o si obligatorios Es Escanor y Merlin Para tirar Ultimate de Escanor Aquí la idea Es pasarlo Con Ultimate Tenemos que hacer Ultrash Aquí Hay algunas Como has visto Algunas tienen estrategia Otras no tienen estrategia Bien Otras pueden ser Reemplazadas Por lo que mejor Tengas Por lo que mejor Tengas Aquí prácticamente Tenemos que tirar El Ultimate de Escanor Nada más Posiblemente Maten a tu Gustav Da igual O si en caso Tú quieres Tener un poquito Más de control Puedes usar Congelar 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 A cada rato Hasta tener El Ultimate Tenemos esto Esto Y esto Aquí Listo Tenemos Ultimate Y ganamos Eso Muy bien Quita mucho daño Eso sí Mucho daño Miren ese daño Bastante Bastante daño Listo Así que como has visto Puedes llevar También otro personaje Que sea Que sea Este El punto De este señor Para que Pues lo mate Y tenga su Última de Escanor Así que En vez de Gustav Puedes llevar Cualquier otro Cualquiera Vamos con esto Y ya está Puedes atacarle También si quieres Pero como mi Escanor También está Sede 6 Sobrepasa La vida Que tiene Sobrepasa La vida Que tiene Así que Listo Ok Listo Terminamos Hasta el punto 6 Y ahora sí Vamos a Enfrentarnos A nuestro Nuestro Fantasma Vamos a ver Con quien nos toca Enfrentar Como digo Que tenéis muchísimo Cuidado Ok Con quien nos toca Déjame ver Nos toca Nos toca Contra Uy El equipo De Escanor Ok Podemos llevar Personajes rojos Así que Vamos así Listo Aquí puedes llevar Lo mejor que tengas Puedes llevar Personajes en área Hauser Es uno de los mejores Aquí También puedes llevar Otro personaje en área Puedes llevar Si quieres A ver Déjame ver Llevemos a Sariel También puedes llevar A Sariel Y puedes llevar A los Puchas Los Me dio Demasiado Puedes llevar A los También También Si También Puedes llevar A los Ven Vamos con los Ven Es mucho Es muchísimo Es muchísimo Pero Está bien It's ok It's ok Llevemos a Galan Por su pasiva Así que Eso Si Todo correcto Todo bien Y listo Vámonos a la misión Puedes llevar Ojo Si no tienes Ninguno de tus personajes Puedes llevar Como yo usaba Yo usaba Al señor Simon Bien Simon También hace mucho daño Yo también llevaba Por ejemplo A este señor También Que también su pasiva Es muy buena Y Prócticamente Si Llevaba Con Hauser Llevaba A ese señor Y también llevaba Aguila Si También llevaba Aguila roja También llevaba Me acuerdo Así que También pueden llevar Yo uso esto Porque es lo que tengo Y ya está Así que Los mejores personajes Rojos que tengas Llévalos ahí Ok Pero como vuelvo A decir muchachos Ustedes Tengan cuidado De llevar personajes Fuertes Lo que si Es que tu puedes Llevar personajes Fuertes Si Puedes llevar Solamente personajes Fuertes En los En ese tipo De De batallas Porque aquí O sea Lo que tu uses Para enfrentar A tu Fantasmas No quiere decir Que eso También vas a Vas a pegar Con ellos Ellos no Estos no se aplican Aria 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 Ok Que asco Cuanto quita Ese señor Que asco Cuanto quita Cesar Cuanto quita Voy a esperar Hasta que esté En descuento La tienda Tiene tesoros sagrados Para comprarle Sus cosméticos Tanto a Sariel Como a Tarmiel Todavía no tengo O sea No me conviene Todavía Vamos con esto Eh Cardanaria Y Cardanaria Es lo que más conviene Pura Pura Aria Esto Eso Muy bien El escándalo Va a resistir Más Pero tenemos Tres personajes Todavía Y tenemos Todavía Ventaja De atributo Y aún así Mira cuánto Cuanto quita El desgraciado Ok Vamos con esto Vamos con esto Vamos con eso Listo Muy bien Eso Muy bien Terminamos la misión Y ahora sí Nos vamos al siguiente Tenemos esto Más piedras Que bueno Esas piedras Desgrabadas Son las que más Se necesitan Yo Necesito mucho Mucho de eso Mucho mucho de eso Muy bien Nos faltan tres misiones más Y terminamos toda la gruta Vamos a ver ahora Con qué jefe nos toca Nos toca con el señor Que saca la lengua Es un Creo que es un gigante Para este tipo Tenemos que Llevar A Galan Si tienes a Galan azul En buena hora Si no lo tienes Intenta ver la forma Yo siempre uso a Galan azul Para esta misión Uso personajes azules O sea Mono blue Bien Mono blue Vamos a ver dónde está Galan Por aquí lo voy a tener Aquí está Uso mucha Galan Y van a saber por qué también Lo que tiene este señor Prácticamente es Eliminar una desventaja Del héroe No es la gran cosa También Inmune los efectos Para quitar orbe O sea No le puedes quitar orbe No le puedes quitar Y tiene habilidades Prácticamente muy fuertes Para que no te ataque Si quieres Puedes llevar también A la A esta chica ¿Cómo se llama? A esta chica Ella Puede hacer Para que no ataque nada Bien Puedes llevarla Para que no ataque nada Así que Vamos a llevar aquí Un personaje Como Marmas Marmas Va a ayudar mucho A Galan Y aquí Puedes llevar un personaje Que sea Muy muy fuerte Y que sea Chetado aquí Que sea azul ¿Por qué? Porque este personaje Es de color rojo Así que bien Puedes llevar a Dawan Si quieres Yo tengo mucho miedo De llevar a Dawan Porque te imaginas Que me toque con este equipo Como equipo fantasma O sea Como equipo espejo Uy Dios santo Va a ser horrible Así que por eso Que llevo A otro tipo de personaje Puedes llevar a Eren Puedes llevar también Voy a llevar a Esteban O puedo llevar también A este Arthur También le puedes llevar Voy a llevar a este Arthur O Esteban Cualquiera Cualquiera Llevamos esto Listo Pongamos los linkeos Para que nos vaya mucho mejor Pongamos el linkeo De Escanoru Que llevemos de eso aquí Aquí llevemos esto Y ya está ¿Por qué llevamos a ella? Porque ella va a poder deshabilitar Lo que son Habilidades ofensivas Bien Y como vieron aquí Lo que tiene Es que A menos que me diga Que no se puede Elimina una desventaja Del héroe Al comienzo de cada turno O sea Él Ah El mismo se puede quitar Las desventajas En fin Entonces no llevamos a ella Pueden llevar a otro Yo llevo aquí también A esta Elizabeth A Elizabeth roja la llevo ¿Para qué? Para que vaya curando el equipo Ya que el tipo quita bastante Así que bueno Es una gran Es una gran Buena equipo También Como digo No es tan importante A los demás Lo más importante aquí Es Galan Para que reciba todo el daño Y este tipo también Así que bueno Vamos con esto Pueden también llevar Personajes Otros personajes azules También que hagan bastante daño Y lo mejor es que tengan Dawan También si quieres Llévalo Pues no hay ningún problema Aquí no hace tanta falta Lo que es un Un este Un segundo comida tan fuerte Igual puedes aplicar comida Aquí por ejemplo Lo que va a hacer Y vamos a Galan Más que nada Para que este tipo Siempre ataque a Galan A Galan A Galan Nada más Porque eso tiene Galan Hace el juego de Galan Y solamente ataca Él nada más Hacemos esto Rocheamos el último De este Arthur El Arthur quita bastante Aquí El Arthur azul Quita un montón Muy bien Ahí está Como ves Siempre va a atacar a Galan Siempre Es por eso Que llevamos a Amar más de cuarto Para que Galan Tenga más vida todavía Por eso llevamos a Galan De cuarto Perdón Amar más de cuarto Wow Dos cartas de oro Que le pasó al bot Que le pasó a la IA Tenemos más vida de él Así que bueno Otro más de Arthur Podemos curar si quieren Tenemos habilidades normales Ok Listo Ya está Muy bien Se va a curar No, no se cura ¿No? Ok Solamente quita la Quita la La desventaja Nada más Bien Galan resiste Galan resiste Bastante Listo ¿Por qué? Porque también tenemos Amar más Y bien Aquí la idea es Nada más Es que el tipo resiste Mientras vas curando Es por eso Que llevamos a Elizabeth Roja Para que vaya curando A Galan A Galan A cada rato Y aquí Lo que más importa Porque entre ellos Es la cosa Tenemos que tener El tercer personaje Para que tire Ultimate Nada más Y ya ganamos Así de sencillo Bueno Suficiente Muchísimo daño Creo que con 30 mil Bastaba Ya está Listo Yo varío De personajes También Los únicos Que varío Son los que no me importan Mucho para tirar Ultimate Pero los que sí Importan bastante Son los personajes Que yo les digo Que sean obligatorios Si o si Galan Por ejemplo El Slay de Rojo Que teníamos Vivian También por ahí Escanor También que usamos Y demás Aquí Ya Creo que esa es La única misión Donde sí o sí Tienen que tener Los tres personajes Bien Sí o sí A menos para mí Es mucho más sencillo De esa forma Tenemos que tener Al gran Kimbran Tenemos que tener A Kim por aquí Tenemos que tener También aquí Al Gouter Rojo Y por último Tenemos que tener Al gran Helbrand Así que así Manejo yo Puedes también Llevar aquí Por ejemplo A Elidiosa Para que estunee Aunque no sé Si stun Aplica para este señor Lo que pasa Que este tipo Es de color rojo Y lo que tiene aquí Es que es inmune A quitar orbes Y es inmune A congelar Y aturdimiento Que ya entiendo Solamente se puede Petrificar Nada más Y sus habilidades Son muy Muy fuertes Gente Muy muy fuertes Así que Yo recomiendo Ojo Yo recomiendo Que este Que lleven este equipo Bien Si no tienes a Herbrand Que es lo más seguro Cuando no tienes Si no tienes a Herbrand Puedes llevar también A Droll Azul También Para que pueda Petrificar Bien También puedes llevar A Droll Azul Y aquí Si vale la pena Por ejemplo Llevar a Gouter Verde Para que hagas más Y más daño Ok Así que es una variante También Es una variante Es más Es la variante más actual Llevamos así Si quieren Vamos así Es una variante actual Ok Y aquí Llevemos De esta forma Y de cuarto Vamos a llevar Cualquier tipo De personaje Ok Este tipo Da igual Vamos así Aquí voy a llevar No Si está bien Está bien Está bien Y aquí Yo recomiendo Que vayan con comida de ataque Lleven comida de ataque Si quieren Si no Obvía también La idea Nada más aquí Muchachos Es simplemente Petrificar 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 Y petrificar Nada más Bien Aquí también Hay algo importante Que deben de saber Es que el tipo Recupera 50% De salud Al sobrevivir A un Ultimate Así que No Tiren Ultimates No Tiren Ultimates Si es que Todavía el tipo Va a seguir vivo Si sabe que lo vas a matar Tira así El Ultimate Ok Así que bien Vamos con un equipo Más actual Más Más actual Muy bien La idea prácticamente Es que ustedes vean Cómo se juega Con este equipo Y según eso Vamos haciendo Mejores cosas Muy bien Yo recomiendo Acá más a Herbrand Porque Herbrand También ataca El tipo es más tanque O sea El tipo Se pone burla Y demás Pero no ataca tanto Así que Vamos con esto No, perdón Vamos con Este señor Vamos con Esto Y petrificar Ok Eso Aquí En esta misión Digamos que Es más 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 dependiente Del RNG Bien Es muy dependiente Del RNG Así que Recomiendo mucho Que tengan Un buen RNG Por aquí Ahora si Tiremos Esto por ejemplo Petrificar No es más Tiremos Primero habilidades Normales Y Petrificar Ok Eso Muy bien Pueden también Este Dejarlo Con el Ok Pueden dejarlo También con la habilidad De Gouter Para que le vaya Quitando orbes 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 En este caso Por ejemplo No tenemos Como petrificar Así que Pueden reiniciar Y volver a hacerlo Bien Pero yo voy a Quedar Quedarme aquí Porque no No creo que me mate Pero bueno Por si acaso Vamos a ver Que tanto daño Me hace Vamos con Esto Y vamos con Habilidades Normales Me dan La verdad Muchas Muchas Malas cartas Creo que Lo Uh Casi 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 Bueno en fin Vamos a ver A muy daño Recibido El ulti me quita Bastante Eso si Miren A pesar que yo Tengo a mi personaje Subido de 80 El ulti me quita Un montón ¿Ven? Es por eso Que para esta misión Es la misión Más De tener mucho cuidado Tener muchísimo cuidado Es por eso Que tenemos que solamente Petrificar 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 En todos los turnos Todo Todo Para que la pasemos Súper fácil Y sencillo Yo recomiendo más Con Helbrand La verdad Con Helbrand Va mejor Listo Pero si no tienes A Helbrand rojo Llévate a ese Drool azul Que también Tienes que tener Mucha suerte Más que nada Por las cartas De petrificar Listo Ahora si Vamos al Siguiente Siguiente jefe Habrá que ver Con que nos toca Ahora Creo Creo que nos toca Con A ver No me acuerdo La verdad No me acuerdo Quien nos puede faltar No me acuerdo Quien nos puede faltar Ah Ya Este tipo Es bien fácil Entre comillas Tienes que llevar Mono Red Este tipo Es verde Así que tienes que llevar Si o si Personajes rojos Inmune Aturdimiento Congelar Y deshabilitación Ofensiva Roba vida O sea se cura Provoca hemorragias Hace debuff Y vuelve a curarse Bastante O sea es un tipo Que se para curando Y curando Y curando Así que yo recomiendo Que lleves Al gran mono Red Es un equipo Fletoplay Llevamos a Escanor rojo Llevamos a Gocter rojo Aunque también Puedes llevar A A este tipo O sea si no tienes A Gocter Gente Si no tienes A Gocter Puedes llevar A Arthur Yo llevo así También Yo de hecho Siempre voy así Y aquí Llevo también Al personaje Déjame ver Acá pongo a Jericho Yo a Jericho La pongo de cuarto O también Puedes llevar a Tuigo También puedes llevar A Dreyfus Y yo llevo aquí Al personaje Van también También llevo A Dreyfus También También Dreyfus También llevo A Dreyfus También llevo A Tuigo También Gryamor También Van rojo También llevo Hay muchas Variantes Lo que más Recomiendo aquí Es que vayas Con alguien Que quite Bastante vida Es decir Escanor Puede hacer Bastante Bastante daño Pero como yo Tengo en este caso La disponibilidad De usar A Gocter Rojo Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no usarlo? Así que bien Vamos Yo en mi caso Voy a usar esto Aquí usamos a Merlin Para más chance crítico No perdón Merlin aquí Y aquí voy a llevar A Slader Así que bien Eso Monorred igual Puede llevar Comida de ataque No hay ningún problema Con eso Así que aquí Prácticamente Solamente tirar Habilidades Del señor Escanor Rojo Y ya está Ok Ah cierto Tiene la skin todavía Bueno en fin Ok Vamos a hacer esto Habilidades Que no me sirve mucho Esperemos que no salga Otro rank más Listo Es inmune A las habilidades A eso de De deshabilitación De habilidades ofensivas Listo Quita mucho Y se cura bastante Así que Ahora lo que voy a hacer es Vamos a darle esto A Escanor Rankeamos a Escanor Y tenemos esa habilidad Que quite bastante El amplificar El amplificar Quita mucho Eso Miren cuánto Quitó Un montón Bastante Así que Bien Ok Miren Tiene robo de vida Como ven Se cura Se cura Pero No es la gran cosa Podemos tirar esa carta Para quitarle ultimate También Ataque Y más ataque Así que eso Consumen Orbe Bien Es por eso Para que no tire ultimate Pero Da igual Porque al final Lo derrotamos Que buena Que buen diseño De la De la rita Listo Terminamos Ahora solamente queda Bueno Acá es complicado Nos toca el último Ámbar De ilusión El último Y terminamos Toda la gruta De entrenamiento Que nos toca Seguro es el de hace poco Seguro Mira Mira Ah Ok Fue el equipo Con Uy Ok Este es peligroso Es por eso Que debes tener mucho En cuenta Con que tipo De equipo Haces Porque con eso Tienes que enfrentarte A ellos Aquí recomiendo Cualquier tipo De personaje Que sea fuerte Puedes llevar a Dawan Si quieres Vamos a llevar A Dawan Vamos a llevar Puedo llevar Hasta moda Asalto También si quiero Vamos a llevar A Dawan Vamos a llevar A Death Pierce Bien Y llevemos Aquí por ejemplo A otro personaje Vamos a llevar A ella A Stine Aquí pueden llevar Lo que sea Gente Aquí pueden llevar Lo que ustedes quieran Vamos a llevar A otro personaje Que también haga fuerte Los personajes azules Llevamos a Jericho Azul también Ok Listo Así que Ya depende de ustedes Como quieran ir Yo voy a ir De esa forma Pueden llevar También con O sea Puedes llevar A Dawan Puedes llevar También a otro personaje Lo que quieras Bien lo que quieras Ya que es un equipo Multifunción En el sentido De que es azul Y verde En tema de atributos Así que Puedes llevar Verdes y rojos Cualquiera de esos dos Pero yo llevo azul Porque Dawan Es que Dawan es Dawan Gente Dawan es Dawan Así que Si 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 gente Pueden llevar eso Nos va a petrificar Seguro Pero pueden llevar eso También Vamos a hacer Mucho daño Mucho mucho daño Puedes llevar También al equipo Modo asalto Modo asalto Perdón Si Modo asalto También puedes llevar Equipo de mandamientos Y la haces linda La haces muy muy linda Así que lo terminamos Con Dawan Dawan es un personaje Pues muy bestia Muy muy Este Muy insano El tema de daño Demasiado Vamos a buscarnos El daño en drol Y listo Es que aquí está exagerado Es muy este Muy fácil esto Con Dawan Es muy sencillo Así que Es por eso Que ustedes También pueden llevar Otro tipo de personajes Si en caso No tienes a Dawan Pueden llevar otro también Pueden llevar Más alto Pueden llevar Lo que ustedes deseen ¿Ven? Lo que ustedes deseen Eso Muy bien Vamos con esto Llevemos a Vamos a rodar a este tipo Y vamos así Listo Bastante daño El dawan Muchísimo daño Muy bien Y así es como terminamos Todo esto Muchachos Si tienes alguna duda Sobre ese tipo De gruta de entrenamiento Me la pueden dejar Acá abajo en los comentarios Si tienen dudas Si tienen dudas Lo pueden dejar ahí Listo Muy bien Eso Listo Muy bien Terminamos la gruta de entrenamiento Como vieron Como vieron Hay algunos personajes Que si o si son Dignos de llevar Otros no tanto Y de esa forma Es como pasamos actualmente En la gruta de entrenamiento Mucha gente actual No usen personajes Tan obligatorios En el sentido De decir Que tenemos que usar Si o si personajes Bien difíciles de conseguir Como un Tarmiel Por ejemplo Arcángeles Ludociel Personajes así También pueden Reemplazar a otros Que ya tienes Así que bien gente Espero que les haya gustado Mucho esta guía De gruta de entrenamiento En mi caso Yo puedo hacerlo otra vez ¿Por qué? Porque esperé dos veces Y puedo activarlo otra vez Esto se abre Cada 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 Creo que cada Cuatro días Cinco días Más o menos Se abren Entonces yo lo dejo pasar Porque a veces me da flojera hacerlo Y no lo hago Y cuando se vuelve a activar Lo hago como dos veces Bien Así que ahora me toca a mí Hacerlo solo Y pasar un Tiempo muy aburrido Porque si Lo admito Esta gruta de entrenamiento Es demasiado aburrida Imagínense que de por si Es aburrido Ahora imagínense Explicarlo Así que bien gente Espero les haya gustado Mucho este video Nos vemos hasta la próxima Y si llegaste hasta este momento Escribe Escribe Mermelada Aquí abajo En la descripción Y sabré que tú Eres de las personas Que se quedan hasta el final Nos vemos gente Hasta la próxima Chau